¡Tres, dos, uno! ¡Ahí es siete! Miren y señores, arranca la segunda competencia del día, valida por 200 puntos, una competencia que será en duelo. Leonardo se enfrenta al elfo, tienen que colocar cada una de las tablitas en su lugar y así ir pasando por el medio del circuito. Los peldaños en las aulas infernales están sueltos, así que hay que tener mucho cuidado. ¡Avanza! ¡Leo! Me parece que con ventaja. Viene por acá el elfo y así es, Leonardo con ventaja va a colocar la última casita y viene de regreso, pero mucho cuidado porque... ¡Epa! ¡Ah! Ya le iba a decir yo. Son cosas que tatrozan, pero al elfo también le pasa lo mismo. Y para suerte, Leonardo, me parece que el punto se puede quedar con el regreso. Avanzando el Leonardo va a buscar su segunda casita y esta la tiene ya con él. Va a regresar, avanza el elfo a colocar su última casita, pero ya Leonardo la coge con calma porque la ventaja que pudo sacarle al competidor escarlata fue bastante amplia. Ahí viene Leo, sobrado, mira, 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 lo mira. Le ronca, le ronca. ¡Da la campanada! Mira cómo lo mira. Y ahora... Tres, dos, uno... ¡Calle 7! Arranca este duelo entre Luli y la señorita Marlene. Acostumbramos a ver esta prueba siempre entre las dos mellas, pero el día de hoy tenemos a Luli compitiendo contra Marlene, la última finalista de calle 7 Panamá, la subcampeona dos veces consecutivas. Vamos a ver, dicen por allí, la tercera es la vencida, pero no, no vamos a salar a señorita Marlene, seguimos por acá en la competencia, avanza Luli, un pasito de ventaja por parte de Luli armando ya la tercera casita en el último saclo, todavía queda prácticamente la mitad de la competencia, se le cae la casa, no sé, no sé ni qué le pasó, no sé, creo que se le cayó la casa o fue que no la armó, no tengo ni idea. Hay que ver la repetición, y sabe Alfredo. Yo solamente la vi saltando así, agarrándose. Hay que ver la repetición, usted recuerda la prueba de semáforo en la etapa verde, de las cajas, la de semáforo donde había que ir a buscar las tuercas. Claro, claro, sí. Donde Marlene y Rosmaris se volvieron un ocho, bueno, acá... Pero se equivocaban igualitos, se equivocaban igualitos, cada una se equivocaba en la misma situación y no pasaba nada, se mantenían parejas. Sigue por acá la señorita Luli, da la campanada y le regala ese punto al equipo rojo empatando la competencia. ¡Celebra! Una, tres, dos, uno... ¡Calle 7! El señor Cocolín y Kevin se enfrentan en este duelo. La bestia Cocolín y también el señor Kevin, el Superman, atacando el circuito. Ambos armando ya la tercera casa, el obstáculo que está dentro de la jaula infernal, lo cual lo complica. Los tanques están diagonales, eso quiere decir que prácticamente tienen que hacer un zigzag dentro de la jaula infernal. ¿Qué pasa? Uno generalmente entra de un solo lado a la jaula infernal y tú tienes una sola técnica. O entras con la pierna derecha o entras con la izquierda. Siempre avanzas de la misma manera. En este caso, te toca hacer los ajustes. Tienes que cambiar de lado para poder avanzar por el zigzag. O si no, vas a ir de espalda y va a ser mucho más incómodo o vas a ir más lento. Los competidores siguen avanzando por acá. Ya están en la parte de desarmar la casa. El señor Kevin con una pequeña, una pequeña ventaja, pero sigue por acá desarmando. Entonces, quedan solamente dos casas por desarmar. Kevin ya lleva la primera. Cocolín también se aproxima a la primera casa. Queda la última casa. Vamos a ver qué pasa. Kevin, se le cae el cilindro. ¡Coco! ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! ¿Quiénes están compitiendo en este momento en el campo de batalla? Ustedes mismos en casa lo pueden decir. ¿Quiénes? Son las dos, así mismo, las dos chinitas más hermosas del campo de batalla. Atacando el circuito, armando las casitas. Ya van por la tercera casita. Son piropos. Las dos competidoras. ¿Qué pasó, Daniel? Son piropos. Tú sabes que son las más hermosas del campo de batalla. Eso no lo pueden negar. No, yo no lo sé, yo no lo sé. Ni Daniel, ni el señor, ¿cómo es que se llama? El esposo, novio, amigo. A mí me parece que todas son lindas, bellas, hermosas, damas, preciosas, creadas por Dios. Todas son hermosísimas, pero yo me refiero a que son las chinitas más lindas del campo de batalla. ¿Sí o qué? Bueno, eso es su pensar, señor Alfredo, y lo respeto, porque son las chinitas. Lo cierto es que Ikeli por acá ya está tomando la delantera. Vamos a ver, Ikeli, con una pasada limpia, logra pasar ya la última parte del circuito y al parecer no va a tener problema, Ikeli. ¡Da la campanada! La reina china quiso apretar, pero Ikeli es mucho más efectiva. No, Ikeli, no me gusta ese paso, Ikeli. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Calle 7 Un enfrentamiento por una final y el señor modelo empieza con errores, tal cual como lo hacía en la final pasada. Utiliza la boca el señor modelo, tuvo un peldaño. Nioh con un paso por delante. Uy, casi se lleva, modelito, el tanque, Brian, avanza. Un niño controlado como un Matrix, avanza. Mírenlo cómo va, Brian avanzando. Les queda el último peldaño para pasar y colocar la torre de carta. Modelo avanza, Brian también. Como en la final, van a tomar polluelos. ¡Toma polluelos, modelo! ¡Toma polluelos, Brian! ¡Qué duelo más, pero más cerrado! ¡Avanza! Ahí está modelo colocando. Uy, cae nuevamente el peldaño modelo y esto le da la oportunidad a Nioh de regresar nuevamente. ¡Modelo, para dónde iba! ¡Le gritó Sori! Si no se hubiese pasado. ¡Avanza modelo! ¡Brian cerca! Todavía tiene la oportunidad a ver la campanada. ¡Es para! ¡Míralo en la cara, míralo en la cara! ¡Cómo en la final! ¡Cómo en la final! Vamos a ver la repetición. Y en la repetición sabremos para quién fue la campanada. ¡Oh! ¡Ay! ¡Chau, que te vi! Señores, jueces, la campanada fue para... ¡Pues Pablo, esperamos! ¡Pues Pablo está revisando el bar! ¡A ver! ¡Se lanzan los dos! ¡Vamos a correrla el tiempo real! ¡Uf! ¡Uf! ¡No lo sé! ¡Los jueces están revisando! ¡Los jueces están revisando! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Cabro frío! ¡Mirá cabro frío! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Quieren ver el regreso! ¡El segundo regreso a la infernal! ¡Es el inicio! ¡A ver! ¡Este es el... no! ¡Este es la pasada! ¡Ya cuando viene el año! ¡Me vas un poquito adelante! ¡Cuando ellos ya vienen recogiendo! ¡Cada uno de los peldaños! ¡Vamos a revisarla toda! ¡Hasta aquí creo que nadie ha cometido ningún error! Todo parejo porque... Es así, todo está parejo. El equipo de jueces... Y ojo, el equipo de jueces es el que pide esto como tal. Solamente ellos pueden hacerlo. Facu con su lente 3D viendo todo. Y acá vamos a ver. Se cae esto, pero vuelve a armarlo Brian. Creo que es totalmente válido esto que hace Brian. Es armar. Epa, creo que... Aquí es la parte... Aquí, aquí viene. Nio tiene que meterlo... ¡Uh! Nio tiene que colocar los dos pies dentro de la jaula y hace un amague de 10 como Ronaldinho en el Barcelona. ¡El amague lo dejó pagando! Y ojo, esto... Lo pide el equipo de jueces. Es que Nio tiene un bailadito ahí chévere. Pero, señoras y señores, son 5 segundos. Y el punto es para los escarlatas. ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya, siete! Nicole en el campo de batalla, reemplazando a la señorita Zori. Le dieron dos días de reposo por el fuerte golpe ese que se dio. Así que tiene que descansar para poder volver al campo de batalla. Nicole haciendo su pasada de muy buena manera. Sol, por parte del equipo amarillo, ya está armando la segunda casita. Nicole, sorprendiendo, viene fuera del campo de batalla y lleva la ventaja en la bulla roja. Ya viene la señorita Sol entonces a armar su tercera casa. Con mucho cuidado, mucha delicadeza lo hace Sol. Pero tiene que apretar porque si no, la señorita Nicole se va a llevar la prueba. Va avanzando por el circuito, va por su última casa. Luego de eso debe tomar el pañuelo y regresar nuevamente a desarmar cada una de las casas. Ya está en el último obstáculo, colocando la casa. Listo, lo logra. Toma pañuelo y viene de regreso ahora a desarmar cada una de las casas. ¡Uy, se le cae una tabla! La señorita Sol recorta, ya tiene pañuelo en mano y esto se acaba de empatar. Equipo amarillo y equipo rojo, uno al lado del otro. La señorita Sol y Nicole haciendo todo lo necesario para darle el punto a su equipo. Esto puede cambiar en cualquier momento. Recordamos que los cilindros de la jaula infernal están sueltos. Y efectivamente se cae uno de los cilindros, a la señorita Nicole se le cae. Lo recoge, se recupera, mantiene entonces la distancia Sol y campanada. Para el equipo amarillo. Tres, dos, uno, de diecisiete. Isaac y Adrián, dos competidores novatos atacando el circuito, armando las casitas. Tienen que armar una, dos, tres casitas. Luego de eso tienen que tomar el pañuelo y avanzar por el circuito. Por acá el señor Isaac, la técnica es agarrar una de las tablas con la boca para de luego colocarla encima de la casita. Adrián lo hace de una manera diferente. Coloca primero las dos casitas y con la otra mano coloca la tercera tapa. Se le cae uno de los cilindros en la jaula infernal al señor Isaac. Avanza entonces a la tercera casita y vamos por la cuarta. Isaac regresando por el circuito buscando la última casita para regresar hacia el último tanque donde tienen que colocar la cuarta. El señor Adrián armando la última casita va por su pañuelo y viene de regreso también Isaac. Le toca apretar, arriesgar en este momento para poder recortar la distancia que lleva. Es Adrián cerca de uno de los cilindros a Adrián. ¿Y qué pasa? Se empata la competencia. Van los dos competidores uno al lado del otro. Van a dejar la casa y tienen que desarmar entonces ahora tres casas más. Vamos a ver cuál de los dos competidores logra hacerlo primero. Tienen que hacerlo de la manera más rápida posible para poder darle el punto a su equipo. Isaac con un paso de ventaja, dos pasos de ventaja. Va con la penúltima casa. Viene por la última, se le cae el cilindro, Adrián. Y esto termina en campana. Punto para el equipo rojo. Suéltala. Arroba DJ Razz Panamá. Suéltala. Suéltala. Tres. Dos. Uno. Calle siete. Vamos a ver, es una pasada bastante típica, algo dispareja. Nikki y Ross se enfrentan. Creo que es la primera vez que se enfrentan estas dos en el campo de batalla. Nikki sacando ventaja porque es mucho más pequeña que Ross. Y pasa de muy buena manera por el circuito. Y acá hay dos mensajitos importantes. Vamos a ver quién gana. Dependiendo de quién gane, le preguntamos. Avanzando Nikki, quien también tiene su combate de ir a la playa. Uy, cae el peldaño y ahora Ross lo aprovecha, empate a la competencia y se va adelante. Avanza Ross, puede dar la campanada del empate. Si se mantiene así, Nikki avanzando con el casco de pavo de su amiga. Coloca las cartas en su lugar, una competencia dinámica, gracias a nuestra jefa. Acá llegó en horas más temprana y dijo, quiero esto así, así, así. Y acá está, el señor Pablo lo hizo realidad. Cuidado, avanza, llega Ross, coloca la última carta y está la campanada. Cuidado, Coco, quien va atrás suyo. Cuidado, el trencito. Uno, tres, dos, uno, calle siete. Dimas y Leonardo se enfrentan en este duelo. Un competidor experimentado y un novato que le ha ganado en varias pasadas, en varios duelos, a varios competidores experimentados. Tiene en la estadística el competidor que más le ha ganado a competidores experimentados. Por lo menos en esta temporada, habría que revisar otras temporadas. ¿Qué dices tú, Daniel? ¿Hay competidores novatos que le hayan ganado duelos a competidores experimentados más que Dimas? No es el que más ha ganado porque está comenzando la temporada. Hay que ver cómo termina Dimas cerrando la temporada porque no es que lo queramos hablar ni queremos desearle la mala tampoco a Dimas. Hay competidores que dicen muy bien y a veces se platean. O sea, que el campo de batalla debe ser constante. Dimas acaba de empezar, hay que decirlo, he empezado con el pie derecho, muy bien, un pelado que se le ve con futuro. Pero hay que ver cómo se termina desarrollando dentro del mismo. Por acá Dimas, avanza. Ahora un paso por delante de Fusquencio. ¿Recuerda la pasada anterior, Alfredo? Cuando Fusquencio le perrió, como decían en el béisbol, o le roncaba. Le roncaba. Viene por acá. Avanza Dimas, sale. Última casita para Dimas y vamos a ver. Viene la roncadera. Viene la roncadera. Ahí, lo mira. ¿Qué pasó? Ah, no se cayó. Tres. A ver, la pidió tu jefa. Dos. Uno. Calle 7. Pero tú sabes que a ella no le gusta que la nombre, por eso preguntaba. ¿Quién es? ¿Quién es Meléndez? Sigue por acá los competidores. Lo más bello que hay en el campo de batalla de Calle 7. Lo más hermoso que hay en el campo de batalla. Sigue por acá entonces la competencia. El señor Cocolín. Y por el lado del equipo amarillo, Superman. Llegó a la semifinal en la temporada pasada. Donde se batalló contra el señor Yamodelo. Y Brian en esa semifinal quedó muerto, sin pierna, acostado en el piso. De la fatiga también el señor Brian. A pesar de que le ganó, quedó bastante fatigado. Pero logró meterse en esa final Brian. Por acá, Kevin. Sigue avanzando por el circuito. Pero Cocolín tiene la ventaja en ese momento. Vamos a ver. Ya está... Uy, uy, uy. Pero se le cae la casa a Kevin. Muy aparatosa la pasada de Kevin. Complicado poder alcanzar a Cocolín. Lo mira. A ver si le pasa algo a Cocolín. Algún error. Aprieta. Vamos a ver si logra hacer algo. Cocolín con mucho cuidado. Tiene la ventaja. Ha manejado la tranquilidad. Tiene el pañuelo en la boca también Kevin. Pero le faltan dos, tres casas a Kevin. Mientras que Cocolín va por la última casa. Va a tocar la campana. Y le va a dar el punto al equipo. Rojo. Tiene la celebración. Bailecito. Baile underground. Tres, dos, uno. Calle siete. Bueno, como diría el señor Alfredo, las dos chinas más hermosas que hay en el campo de batalla están compitiendo en este momento. Mónica Lee versus Eddie Kelly. Vamos a ver. Eddie Kelly pudo robar el punto en la vuelta anterior. Vamos a ver si Mónica puede devolverle el favor. O si se mantiene dominando Eddie Kelly en este duelo sobre Mónica Lee. Eddie Kelly avanza. Ya tiene en su mano la última torre de cartas. Recordar que vamos a ocho campanadas. Seis campanadas para los amarillos. Perdón, para los rojos. Cinco campanadas para los de cartas. Uy, empatado todo. Ocho campanadas. Ya lo saben. Están claros los chicos. Hasta el momento lo que marca el marcador. Para la redundancia son seis campanadas. Para los de cartas. Cinco para los amarillos. Eddie Kelly con ventaja. Avanza Eddie Kelly. Últimos peldaños. Vamos a ver qué tal le va. Aquí se define todo. Última casita. Y... En tres, dos, uno. ¡Coye siete! La voz al fondo de nuestra querida Aritzel. ¡Muévete! Épica esa voz en el fondo. Un abrazo para Aritzel. Aritzel es una de las personas más especiales que hay acá para nosotros en Calle 7 de Panamá. Ustedes la consideran. Viene por acá. Dicen que... Estoy muy guapo el día de hoy con mi sol de rojo. Gracias, Ari. Un abrazo para ti. Está ahí en controle. Continúa la competencia por acá. ¡Avanza! ¡Uy! ¡Ay! Señoras y señores, modelo. Perdiendo el duelo hasta el momento. Brian, avanza de muy buena manera. Modelo que hay que recortar en esta parte del circuito. Brian coloca. Modelo de regreso. Resbalaba Brian. Viene. Avanza Brian. Un pasito por delante. ¡Uy! Brian en el afán. ¡Ay! De rescatar las tablas. Tumpaba una de las maderitas. De las casitas. Perdón. Seguí a mí, señores. Información. Los 200. Punto. ¡Sedan! Para. Escarlata. Equipo. Escarlata. No, ¿qué? Ah, ¿no quiere que lo enfoquen allá? No. Ah, ¿quién es la de Fritín? No, esa no. ¿Quién es la nueva canción? Raz dice. No, vamos a celebrar. Este sábado, mientras Raz busca la canción, este sábado, el proyecto Semillitas a los Panameños llega a su gran final, donde se enfrentarán las concursantes de Chiriquí, Los Santos y Panamá. etres de Chiriquí, no